El Top Management Program está orientado a directivos con más de 10 años de experiencia en posiciones de alta responsabilidad e influencia. Impulsa el perfeccionamiento de sus habilidades y conocimientos para mejorar lo que ya hacen de forma exitosa. Dirigir el rumbo de sus organizaciones. Enriquece su visión estratégica con los conocimientos de compañeros e instructores. Te invitamos a formar parte de este selecto grupo. Gracias.